Estás escuchando Castillón Confidencial Que la ocupación es un problema lo sabe todo el mundo menos este gobierno que dice que no existe tal problema. En el paseo de la Bonanova, el mejor barrio de Barcelona, están sufriendo lo peor. Y fíjense, con tanta administración y tanta policía han de esperar a que llegue una empresa privada, desocupa el próximo 11 de mayo y saque de la vivienda a ocupas tremendamente violentos, agresivos que están ahí. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Que Barcelona es una ciudad con un alto índice de delincuencia, el mayor de España, eso ya lo sabíamos todo. Pero ahora el problema que se nos avecina es un problema con la ocupación. Hay 7.300 denuncias en 2022 en toda Cataluña y 42% de las ocupaciones en España se producen en Cataluña. Barcelona se lleva la mayor parte de estas 7.300. El problema lo tienen ahora en Barcelona con dos pisos en un barrio de la Bonanova. Es un barrio muy pudiente de Barcelona, la Casa de la Ruina y el Cubo. Son dos edificios que se hayan ocupados. Pues bien, hubo un lanzamiento el día 22 de marzo que al final no se pudo realizar porque los ocupas estaban bien organizados y los mosos de escuadra no pudieron. Y el problema que se genera ahora es que una empresa, una empresa muy conocida, muy afamada, pues ha amenazado evidentemente para echar a estos ocupas el 11 de mayo y dice que va a poner 50 trabajadores y un montón de vecinos y gente que vienen a autocarres de toda España para echar a estos ocupas. El siguiente problema es que la propiedad de estos dos edificios es el Sarej, con lo cual quien ha contratado a esta empresa es ese primer punto. Y en segundo lugar, si esta amenaza se llega a realizar, viviremos en España una nueva batalla campal vergonzosa entre una empresa que trata de desocupar y unos ocupas. En definitiva, la justicia tiene que actuar, pero tiene que actuar para evitar estas situaciones paralegales, estas situaciones que no se ajustan a la ley. Reitero que hay un problema social y un problema social grave con la ocupación, pero este no es el sistema para solucionarla. La ley tiene que actuar, los jueces tienen que actuar, el ayuntamiento debería, aunque no quiere, actuar. Y por último, quien tiene que desalojar a estos individuos son los Mossos de Escuadra, no una empresa. La ley tiene que actuar, no una empresa, no una empresa, no una empresa.